He hablado de la New Age como de un desafío, en un lugar, y segundo, como de un grave peligro, puesto que podemos entender y responder muy mal al desafío de esta época nueva que empieza. Vimos que hay ya respuestas equivocadas, tanto filosóficas como religiosas, de ofertas de sectas, de principios mal digeridos, de soluciones que al final no lo son. Según conviene recordar que cuando el mundo se tapalea y las cosas van mal, es fácil apuntarse a cualquier solución de emergencia, que al final acaba en desengaño, porque no es una solución. Intentamos pues ahora, al final del curso, hacer unas charlas sobre lo que se prevé en la New Age, de que hablamos con este libro, al cual ya no sigo a partir de ahora, a ver qué es lo que podemos esperar y qué es lo que debemos hacer, y creo que esto es fundamental. Bien, lo que podemos esperar y debemos esperar es que a partir de ahora crece por todas partes una visión del mundo como de un tejido universal. De esto que estoy diciendo, ya lo he dicho otras veces, pero a poco tiempo, y lo oirán ustedes mil veces más, no de mil, sino de muchas veces, que ya vienen. El mundo, el universo, es un tejido universal. Esto quiere decir que una de las cosas que habremos de resolver con urgencia es la visión del hombre, nuestra visión, la que cada uno tenga del hombre y de la humanidad, como de una realidad aislada del mundo. El hombre hace lo que cree, lo que le parece sobre el mundo. Y de hecho hemos tratado el mundo como hemos querido, bien tratado o mal tratado. Nos hemos cargado los bosques, hemos ensuciado los mares, hemos hecho el aire irrespirable, y ahora padecemos las consecuencias, el cáncer, el malestar, la agresividad y la guerra. Son efectos, no tanto de una voluntad humana, inmediata, sí, pero la humanidad no quiere guerra, más bien queremos la paz y sin embargo nos salen bocetadas por otras partes. Algo pasa, y lo que pasa es que hemos maltratado el mundo. ¿Y qué significa maltratar el mundo? Pues primero, no tener una mentalidad cósmica. El mundo es cosmos, y cosmos es todo, y el hombre es una parte de este todo. Pero una parte separada de forma, no una parte separada, de forma que tú quieres en un punto el cosmos, el universo, estás hiriendo al hombre, y al revés, y hiriendo al hombre se hirve el universo entero. Si te hagas una vez parto de esta afirmación, a Rabindranath agotó. El hombre es tan delicado que un buen deseo, notar que nos decimos una buena obra, una buena obra es evidente, que funciona y se expande por todo el mundo. Un buen deseo, en algún lugar de la tierra hace florecer una flor. Está muy bien dicho, no es poesía, no es poesía, pero es verdad. Es que es poesía y es verdad, es lo mismo, la creatividad, de la cual también hablaremos. Y al revés, un mal deseo del hombre, en algún lugar de la tierra, hace mustearse una flor. Y el hombre no lo sabe todavía, esto es lo urgente que hemos de comer. Yo puedo tramar por aquí dentro de una guerra, una venganza, y planificarla durante años, pero que es mucho pensamiento. O lo entero de que una cochina flor se haya musteado. Eso significa, no significa que no sea musteado la flor. Yo soy idiota y no me doy cuenta de que estoy musteando primaveras enteras. El hombre todavía no lo cree, no lo sabe. Pero vamos a leer unos pequeños textos y partiremos de ellos y verán ustedes cómo estas cosas son mucho más serias. Pero por otra parte, un segundo punto, nos dirá que son muy serias. Y siendo tan serias, uno pensaría, bueno pues, si es tan urgente que el hombre se haga un pensamiento cósmico y universal, un pensamiento holístico, se dice, con una H muy grande, al principio. Un pensamiento holístico y universal. Habrá mucho trabajo que hacer para lograr que 5 mil millones de hombres que estamos en la Tierra, nos pongamos de acuerdo para tener un pensamiento universal. Bueno, no hace falta, basta que logremos una masa crítica, como veremos. Es decir, que no hace falta que todo el mundo quiera una cosa para que la cosa suceda. Basta que la quieran unos cuantos, los suficientes, como la olla de presión. Y mientras no hierve, pues hay unos empujes que no se ven. Y de golpe, estaña el hervor de la olla. Pero pues, también sucede con los humanos y con los no humanos, que cuando hay un punto crítico, es decir, una presión suficiente crítica, todos los demás aprenden a hacer lo mismo que la masa crítica ha logrado hacer. Un experimento que vamos a leer, se llama de Ken Keynes, los 100 monos. No se refiere a ninguno de nosotros, pero sí que es bueno recordar los 100 monos de Ken Keynes, porque es una de las cosas que puede animarnos, puede animarnos a ser los responsables de este mundo que empieza. Sobre todo después de lo que diremos, después del experimento de Ken Keynes, que voy a leer enseguida y verán ustedes qué simpático y qué agradable es. El 20º mono. Ken Keynes estudió un grupo de monos en la costa japonesa. Uno de ellos comenzó a lavar unos moniatos que les habían sido facilitados en el mar. Así un mono solo. Era un moniato muy sucio de tierra. Y el mono, pues, se ve que fue dentera cuando mordió el moniato, y por la ocurrencia de ir a lavarlo en el mar. El resto de los monos lo imitaron inmediatamente. Los monos son muy pintados, muy repetidos, muy miméticos y copiados. Hasta aquí no pasa nada. Cuando el número de monos que actuaba de ese mono se incrementó con los años considerablemente, se observó el mismo comportamiento en otros grupos de monos que se hallaban a miles de kilómetros del lugar y que nunca habían estado en contacto con los primeros. Ya que los primeros. No hace falta que todos los monos aprendan a hacer algo. Basta que unos monos, los suficientes en cada momento, hagan la presión suficiente. Y toda la manada de monos, es la misma especie de monos, lo imita en cualquier parte del mundo. Ya lo saben. Es decir, basta que en un lugar del mundo un grupo de monos aprenda a hacer algo, todos sus hermanos, en el mundo, cuando el grupo es suficiente, cuando hay masa crítica, todos sus hermanos lo aprenden a miles de kilómetros. Otro ejemplo. Bueno, el mismo, pues, sacando consecuencias. El centésimo mono simbolizaba lo que los científicos denominan la crítica en las especies. Masa crítica. Según la teoría de Fiennes, cuando se alcanza un número de masa crítica, se produce el mismo comportamiento en todos los restantes especímenes de miembros de la especie. Al parecer, esto sucede en todas las especies. Por tanto, cuando una cierta masa crítica de miembros empieza a actuar o a pensar de cierta manera, el resto de la especie adopta el mismo comportamiento. Y en Keynes pone el ejemplo de una guerra nuclear y dice así, si un número suficiente de nosotros, miembros de la especie humana, actuamos como si fuera a ocurrir un estallido nuclear, una guerra nuclear, entonces, cuando alcancemos la masa crítica, crearemos nuestra realidad y tendremos a hacer una guerra nuclear. Y por otro lado, si el gran número de nosotros piensa y actúa como si dicha guerra nunca fuera a suceder, no sucederá. Y de hecho, ahora vamos descubriendo que realmente, para que sea fácil hacer una cosa, hace falta aprenderla directamente, basta que los demás la sepan hacer. Un grupo suficiente. Esto es importante. Si por tanto, ustedes piensan en un terror, si aquí se tendrán miedo a una persona, y la viéramos temblar, tanto nos reímos de ella. Son seis o siete personas que tiemblan, seguimos viendo. Pero si logra una masa crítica de 20 o 30, aquí entra el terror, nos presentamos por la puerta, nos podemos matar al saludo. Ha sido la masa crítica. Uno solo no basta, dos no bastan, depende del grupo y de la masa. Pero si aquí sería una masa crítica de terror, nos aterrorizamos todos. Y así el aprendizaje parece que ha ido por estos caminos. Pero esto tiene mucha importancia, porque convendría sacar las consecuencias. Si tú crees que el mundo que vendrá, será un desastre. Y esta creencia tuya logra una masa crítica en la humanidad. Cien mil que lo piensen, será un desastre. Y si tú piensas que el mundo que viene será un mundo mejor, y logras la masa crítica de los humanos, los necesarios para que se dé la masa crítica, el mundo será mejor. Y eso que significa que el universo es un tejido, que no puedes mover algo en un punto sin que todo el mundo se entere. A lo mejor no se entera de aquí, pero se entera. Lo aprende, lo hace, lo copia. Pero también significa lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos guerras por todas partes en nuestro mundo. ¿Verdad que sí? ¿Saben lo que significa? De la humanidad que somos cinco mil millones. Entonces, no hay una masa crítica suficiente como para detestar la guerra. Esto nos acusa a todos. Para no tener guerras, no hace falta que seamos cinco mil millones los que no queramos guerras. Basta que haya una masa crítica, puede ser a lo mejor un millón, un millón y medio. Si tenemos guerras, es que no hay un millón de humanos que detesten la guerra. Eso es todo. Pero porque tenemos la consecuencia positiva. Si queremos que el mundo nuevo sea bueno, el año 2000 sea bueno, basta lograr una masa crítica y el mundo, el año 2000, será bueno. Y repito, esto no es que, no sé, que la voluntad, cuando hay mucha voluntad, puede lograr. No, no, no. Esto significa que todo el universo, como ahora lo diré, es un tejido, una tela de araña. Basta tocar un hilo y todo clica. Se constipa un japonés y toce un canadiense. Eso es todo. Un mono aprende a hacer algo y otro y otro. Y cuando logra la masa crítica, toda la manada hace lo mismo. La manada o la especie de mono, si puede estar en la otra parte del mundo, aprenden a hacerlo. Los físicos, entonces Dios habla más que yo de esto. Los físicos llaman, hablan del estilo. Y por bonito, tú puedes coger un electrón y lo colocas en mi bió. Y si es el malo de otro, lo dejas aquí. Lo que hagas, haz el electrón de mi bió. El de aquí se entera encima y responde. Hay, por tanto, un tejido del universo. Y ahora veremos cómo es este tejido del universo. Yang Guitong, que viene a hablar del principio del curso, el dios y la ciencia, que repito que hay que comprar, y no tengo comisión. Mejor lo veo en la fotocopía. Hablando con dos piscos, o el fotocopía no. Dice, cosas de esta categoría. Entramos en el segundo punto, que es urgente que aprendamos. Fíjense qué cosas más bonitas se dicen. Esto hace dos años que no lo sabía nadie. Sabes que el mundo corre ahora por todas partes. Es que el mundo es, a la vez, una aldea universal. Y basta que uno sepa algo y lo diga, lo sabe todo el mundo. Como basta que estalle el penatubo de Filipinas, y ahora ya tenemos ateres por todas partes. Podemos asistir ahora mismo al estallido, a la erupción del volcán. Ahora mismo, desde aquí. Es decir, que en cualquier rincón del mundo sucede algo, y todos nos podemos esperar. Estamos ya dándonos cuenta de que lo humano es solidario. Pero ahora voy a decir, y acabo de insinuar, que no es lo humano, es lo terreno, todo el planeta. No el planeta, no el planeta, el universo entra. Cosa que no habíamos descubierto más que en parte. Si ahora nos dijeran los científicos, mañana van a hacer estallar una estrella, yo les ponía un poco de estrellas. Hay un tanto sentido, o místico, o cósmico. Supongo que la estrellita en cuestión es el sol, y la hacen estrellar, y nos aparece. ¿Saben lo que se envía esa presión de esta estrella? Que toda la vida en la Tierra termina, y no ha tocado a nadie la vida. La gente desaparece la estrella, el sol. Podemos pensar que el tejido humano es un tejido único. Hoy no lo vemos todavía. Yo puedo hacer aquí una barbaridad, y digo, bueno, es una barbaridad paciencial, pero no le importa a ningún americano la barbaridad que yo he hecho. O a ningún japonés, nos estamos equivocando. Si en vez de poner los vivos, los que estamos aquí, pones tú los que estuvieron, los muertos, o los que van a venir, esto se ve claro. Coge tu árbol genealógico, a ver si lo montas para atrás, para atrás. Supongo que tienes datos que no lo sabes. Para llegar hasta el Neolítico, diez mil años antes de Cristo. Lo que tengo todos los abuelitos, todos los puestos. Yo vengo de este abuelo. Cuando tienes el árbol genealógico, coge la mano, la llevas al Neolítico, y coges uno de tus abuelos del Neolítico, y lo quitas del Neolítico. No ha pasado nada de eso. Ha pasado que tú no lo vienes. Con que toques uno de tus abuelos del Neolítico, ya no tienes que ir, ya no tienes que ir, ya no tienes que ir. Y con que tú hoy, yo que sé hoy, quieres tener un hijo y no lo tienes, mira para el futuro, ¿verdad? Tú no tienes el hijo, eres muy dueño de no tenerlo. ¿Sabes lo que esto puede significar? Que ese hijo lo vendrá, y sus hijos tampoco, y sus nietos tampoco. Y lo saben qué. ¿Lo sabe el humano o no lo sabe? No se puede tocar un punto sin que todo tienten. Es la primera vez que lo decimos en la primera. Sabíamos algo, sí, si uno da una bofetada al otro, la recibe él, pero no sabíamos del circulito. Y luego piensas, no, se puede tocar el Neolítico. Sí, pero sí. Tú supones, supones, solamente que tu madre te hubiese concebido el mes siguiente del que te consiguió. Tú misma madre, ya no venías tú. Por un mes de diferencia, es cuestión de tiempo, nada más. Supongo que tú mismo fuiste concebido en, yo no sé, en invierno, si has nacido, si has sido oído en verano, pues, pues, toda tu forma humana, tu fórmula humana ha cambiado absolutamente. Solamente por unos meses de diferencia. Tú piensas que fuiste concebido en plenilunio, por ejemplo, ya tienes un planeta incluyendo, la luna. Pero sabes todo el mundo. No, no incluye. No, solamente en la concepción. Te cortas las uñas en una, en una menguaje, ¿qué es lo que pasa? O te cortas el pelo, y se te cae. O siembras un árbol, o sea, la producción, claro, ¿qué luna? Si tienes que ver la luna, tú te lo verás. Tú pota un árbol en otoño, en vez de podarlo en febrero, verás lo que puede pasar. Es cuestión de, veas, no está nada de situación de la Tierra entre los lunes. Lo curioso es que lo contrario, de lo que digo, se llama la filosofía, o la mecánica, de Newton y de Descartes, pura mecánica. Pero, aun cuando Newton y de Descartes hablaron diferentemente de nosotros, el mundo es una máquina, hay que en sus piezas, en sus piezas, y las otras no se enteran, claro, el mundo y el hombre es un reloj, el reloj tú puedes coger una manecilla, toca la manecilla, pero no, o sea, queda intacta. A un hombre le puedes cortar un pie, cortar un pie, no pasa nada, es un pie. Eso es del mecanismo, ya, efectivamente, eso no es verdad. si le cortan un pie a un hombre, le pasa a todo el hombre, vayamos con bromas. Pero digo, que Newton de todas formas vio que aunque las cosas son mecánicas, se puede mover el sol, puede mover la tierra, y es una cosa muy seria, y es que todo es un tejido. el sistema de la gravedad significa que tú sacas la luna de su sitio, de su sitio, desde el sitio, del mundo, tú mueves una galaxia un poquitín más allá, entonces viene abajo, las cosas no se tocan, pero se mantienen unas a otras, con unas puertas, la gravitación, que las mantiene tal como es. es decir, que empezamos a ver que las cosas dependen absolutamente, y talmente, una de la otra. Pues escuchen ahora lo que dice Chianguito hablando con los posta. Primero, el cosmos, el universo, hablo de mentalidad cósmica que tendremos que edificar rápidamente para el mundo que viene, el cosmos, el universo, es un tejido único, todo es lo mismo, con diferentes, como todos los hombres, son hombres, pero diferentes, claro, todo es lo mismo, todo es el mismo tejido, y ese mismo tejido, además, es solidario, es decir, está entretejido, es toda una tela, cuyos hilos se mantienen unos con otros. Este tejido del universo está en movimiento, está en eclosión, el Big Bang no ha terminado, el universo sigue ensanchándose y creciendo. Una de las olas del universo en crecimiento es la conciencia humana. fíjense por dónde, que es la misma dirección y empuje de las galaxias o las metagalaxias, que no es la dirección y empuje y luz del sol, igual que los soles se ensanchan y se expanden en el universo también, la conciencia humana es una de las ondas de expansión del universo. Lo sabe el hombre, esto quiere decir que el universo en expansión pasa por mi conciencia, sencillamente. Vamos a ver cómo lo dice en el título. La página 161 dice así, la física moderna nos deja ver lo siguiente, el espíritu del hombre, fíjense, el espíritu del hombre, el ser del hombre, emerge de profundidades que se sitúan mucho más allá de la conciencia personal. Ya hemos discutido la persona no, pero personal sí. Yo soy yo y yo me manejo. Eso se ha terminado. El espíritu del hombre emerge, como en un universo, emerge de profundidades que se sitúan mucho más allá de la conciencia personal. Que esto se diga, pero esto lo dice un hombre casi centenario en un 95 de años. Es un residuo, un fósil de los pensadores franceses de hace 50 años como Blondel, por ejemplo. Así que el espíritu humano emerge de profundidades que está mucho más allá de la conciencia personal. Pero no es lo último a la conciencia personal. Vamos, ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que yo sé. Y esta conciencia además puede ser moral y entonces es la conciencia es lo que yo sé de mí y esto que yo sé de mí me hace comportarme en relación con yo, con lo que yo sé que soy. Eso se llama la moral. Pero todo esto es personal y que todo el sector se ha terminado. Así. Y esto es lo que viene. A veces no basta. De que yo me sé a mí y me comporto según mi conciencia me dice la palabra conciencia. Y eso no basta. No. No basta. La conciencia ha de ser cósmica para ser humana porque el espíritu humano nace de profundidades que vienen de años, millones de años, de distancia, como las olas del universo en expansión. Bien. Bien. Síganos. Pero noten que la conciencia personal ha sido superada. Cada uno tiene mucha conciencia y yo no sé mi conciencia y tú, el vecino se cae, pues lo siento por él. Yo voy a ser un mejor. Y así lo decimos. Si tú te quieres condenar, te condeno yo. No me salgo. Yo no conciencia personal. Y el espíritu ya está equivocado. No es verdad. Ánimo. ¿Y por qué no? Porque el espíritu humano rastiende la conciencia personal. Cuanto más uno profundiza en ella, más se acerca uno al fundamento universal que une y engloba materia, vida y conciencia. Qué facilidad tienen los franceses de decir ciertas cosas. Fíjense, fíjense cómo cuanto más profundiza en la realidad del espíritu humano, más te acercas, más se acerca uno al fundamento universal que engloba yata la materia, la vida, la conciencia. Son los tres milagros de la realidad. La primera explosión y otra materia. Después eran millones de años y sobre la materia al final después la fecha red vino la vida. Segundo milagro. La fecha milagro. La vida. Pero la vida también se espesó, se densificó y al final al cabo de miles de millones de años la vida dio el pensamiento que es lo más grande que existe. Como ven, él ya los pone aquí juntos. Los tres forman parte del tejido del universo. La materia, la conciencia. Por eso decíamos que la conciencia es una de las ondas de expansión del universo. Pero la conciencia forma parte de la vida de la materia. Es decir, que sin vida no hay conciencia. Por tanto, no se puede tocar la vida sin tocar la conciencia. Pero si no hay vida sin materia, por tanto, no se puede tocar la materia sin tocar la conciencia. Y cuando yo, porque me da la gana, destruyo una montaña, he tocado la conciencia. Lo sabe lo que. Este es el futuro que viene, este es el cambio hecha. Pero ya en plan positivo. La responsabilidad humana. Hay que hacerse urgentemente un pensamiento universal o una conciencia global o astral o astronómica o cósmica o holística como he dicho que se dice en física. Todos. Todo está en todo. Es curioso porque, ya que estamos aquí en un círculo más reducido, habría que decir que las misiones de la Tierra ya tienen estado de tiempo. Y hubo un cristiano en San Pablo que lo dijo de forma estiliente. Decir a los derechos que son que estoy dispuesto a condenarme por vosotros. Eso significa que aquel que se quiera salvar fastidiando al otro no se salva. Y aquel que se quiera fastidiar para salvar al otro se salva. La conciencia que no es personal. Es colectiva o comunitar cuyos. cuyos. Uno no puede ser eterno por su cuenta. Lo es en cuanto es capaz de darse cuenta de que el otro también es eterno y ayudarle en su tarea. Y aquí la conciencia cósmica. Pero eso no vale solamente para hombres ayudar al otro. Es que yo pueda ayudar a las estrellas y ellas me ayudan a mí en el plan cósmico y universal. Así que hay un fundamento y en la medida en que profundizamos en la física y en el espíritu humano nos damos cuenta de ello. Un fundamento universal que engloba por igual materia, vida, consciente. Segundo punto y seguido con tal con que yo toque esta botella fíjense yo toco sobre la mesa esta botella estoy metiendo estoy poniendo en juego fuerzas que implican el universo entero como hemos dicho a nivel cósmico con los mundos tú coge el alfa del centauro quítala de su sitio verás se puede venir abajo una galaxia entonces aquí igual tú no puedes mover nada sin que toda la tierra del universo se ponga a vibrar yo toco este vaso sobre la mesa y estoy poniendo movimientos fuerzas que implican el universo entero todo es unido todo lo que pasa sobre nuestro minúsculo planeta está en relación con la intensidad cósmica como si cada parte de nuestro planeta portara en sí la totalidad del universo es el experimento del peligro de Foucault del mundo primera consecuencia pues es curioso que los físicos esto que dice entonces en diálogo con dos físicos astronómicos es curioso que los físicos hayan llegado ellos a estas conclusiones esto no lo diría un filósofo o un teólogo dirías bueno como la filosofía y la teología parten de presupuestos a priorismo no han de demostrar nada pero a lo mejor estamos en relación con el universo porque un físico o unos físicos a puerta de meterse si bien a tal modo lo he traído por si acaso a alguna que le de etc tengan lo mismo pero lo curioso este se pega por el título especial misticismo y física moderna hasta ahora el misticismo era teológico o filosófico pero misticismo y física a través de meterse por la física llegan a un borde a un término final donde la física donde la materia ya no es física es pura energía porque una reancha interpretada es decir que la materia en el fondo es pura energía la energía es la que mantiene es esta tierra esta tierra de la que estoy hablando y es universal energía es la materia energía es la vida energía es la conciencia o el espíritu pero pues digo que es curioso que sean dos físicos que a fuerza de experimentar llegan a estas conclusiones es decir que después de una serie de siglos de viajar por el corazón de la física el hombre nos está diciendo ahora unas cosas que no solamente sabíamos si las sabíamos desde la filosofía desde la teología no desde la física con lo cual nuestra excursión larga de siglos por la física está dando el más sonoro e inesperado resultado a fuerza de ser físicos descubrimos la responsabilidad de lo humano a nivel universal cósmico uón y uno se pregunta si esto es así si es verdad pues lo digo esto como ves esto revoluciona el mundo porque a partir de ahora si esto es verdad que lo es si llega a haber una masa crítica suficiente un millón de hombres que piensen así la humanidad empezará a pensar así con lo cual para mover este vaso a haber de pensar si tengo motivos o no soy responsable estoy moviendo fuerzas que repercuten en un interés y si estoy en el Japón y estornudo he de pensar que puedo constipar o si un día puedo ir hasta Marte y me da la gana de plantar pinos en Marte si es de buen plantar habrá que pensar que consecuencias puedo tener cosa que no hacíamos piensen por ejemplo en lo que estamos haciendo calar los bosques desde luego pero ahora regar con aguas con aguas purificadas pero con sedimentos salimos y no se sabe lo que puede suceder va pensando es decir que el hombre no podrá mover un pie como no sea pensándolo seriamente pero hay que dar un paso la física nos ha enseñado esto es algo justamente con la física no es tan difícil o sea que antes de talar un pino habrá que pensar o es que lo dudas que no es talar un pino que un millón de pinos cada oído si no se puede talar un pino no se tala no se puede talar un pino no se puede talar un millón a que viene ahora a parar la tala de bosques eso no se damos sin bosques esto es lo malo esto es lo malo de la ecología cuando es barata esto es lo malo la ecología dice que no se puede talar los pinares porque sin los pinares que son los pulmones del mundo el hombre no puede vivir eso no es ecología se llama egoísmo o sea no podemos tocar los pinares porque sin ellos no podemos vivir es decir si yo pudiera vivir sin pinares seguirá seguirá y ahora mismo hacemos el mismo estamos haciendo el malo estamos mustiando flores en el mundo se da cuenta pero digo que esta mentalidad antes de calar un bosque habrá que pensarlo antes de soltar porquería en un río habrá que pensarlo antes de yo que se maltratar un animal habrá que pensarlo ¿si? pero es más fácil porque resulta que cuando el hombre ha llegado a esta idea de que todo es uno que todo es un tejido y cualquier puntito que toque este tejido vibra todo como la telaraña que decíamos el otro día cuando ha llegado a esta conclusión no hace falta pensar demasiado si tú te sientes entroncado haciendo parte del universo no es el pensamiento lo que hace falta que también hace falta hace falta solo sentirse parte del universo o sea amar el universo y es el verbo que viene hasta mí te venía lo que viene a vos el verbo que viene es amar es el tema entonces está claro fíjense cuando uno tiene idea de cuerpo holística pero así tan pequeño sabe lo que es amar yo tengo el dedo gordo del pie que me duele ya cojo un puchito lo gordo no se hace así ni piensa ni de la alegría que no se le puede me huele alguna vez grándola que no se le puede sin embargo a nadie se le ocurre pensar a ver antes de cortarme el dedo hay que pensarlo porque tienes idea holística de su cuerpo el dedo está muy lejos del cerebro el dedo forma parte de mí no se le ocurre cortarlo no hace falta pensar entonces no es que hable de pensar es para mover esto aquí puede tener repercusiones en la luna no no lo importante no es pensar es sentirse uno con la realidad igual que te sientes uno con el dedo del pie y el dedo que te molesta bueno pues lo arreglas como sea pero no lo vas a cortar sin más porque sientes que forma parte de ti ya te comportas sin pensarlo siquiera pero hay que salvarlo porque cuando nos duela la luna les dirá a ver si hay que salvarlo es parte de nuestro cuerpo y cuando nos duela al de Barán hay que salvarlo forma parte de nuestro cuerpo y cuando nos duela un abuelo del Paleolítico en cuantos días los conoceremos salvarnos forma parte el abuelo del Paleolítico si yo no el que no vengo yo sin él sin uno no es que hace falta tirar todos los abuelos de Dios con que toque el uno que no vengo yo es decir que el verbo que viene es el verbo amar sentirse tejido entramado de todo el universo somos hermanos de la misma carne y sangre de las estrellas las plantas la vida la conciencia es lo mismo por eso no tanto mentalizarse que hace falta mentalizarse cuando sentirse realidad igual que tú sientes como tú y yo el dedo del pie que te duela entonces el respeto y el amor hacia las cosas es el verbo que viene el verbo que viene así que hace falta primero saber estas cosas que nos enseñan los físicos desde la física hacernos una mentalidad holística universal que sobre todo que esta mentalidad nos conduzca a meternos y sentirnos parte del cuerpo único del universo y Talbot dice una cosa muy gótica y esta habría que preguntar cuál es esto es físico es un físico no te lo digo porque me asunto de uno de mis pies Talbot dice habría que preguntarse vamos a ver y esta telaraña este tejido único esta materia única de la cual están hechas las materias las piedras las plantas los animales y el hombre es decir la materia la vida el pensamiento los tres milagros de la realidad si todos los tres se mantienen y son una misma realidad cuál es la realidad de lo que es cuál es lo que es común a la materia a la vida y al pensamiento cuál es el tejido universal que yo no puedo tocar sin que todo libre o que yo no puedo romper sin que todo llore qué es lo que hace que yo sea tan repercuta tanto en la realidad como repercute el sol por ejemplo de acuerdo que no puedo pensar siquiera una cosa mal pensada sin que algo se resienta y son los víctimas que somos de pensamientos de hace 20 años las filosofías materialísticas nos han llevado al materialismo que somos padeciendo por ejemplo no se puede tocar un hilo sin que todo vibre se pregunta de algo entonces de qué está hecha la realidad cuál es cuál es aquella realidad que es común a todo y que vibra con todo o que llora con todo y respondo muy fácilmente esta realidad común al universo es el ser no hay más ser que el ser que sostiene el universo y este ser que el universo se da y se esconde y le vemos y no le vemos es lo que las religiones de la tierra siempre han llamado Dios es decir que hay que descubrir a Dios y no lo descubrir Dios está en mí eso no es verdad Dios es el universo eso suena mal ya dije que hay que responder mal si suena mal decir Dios es el universo hay que decirlo así el panteísmo el panteísmo es problema para los que no han experimentado a Dios para los que le han experimentado no es problema así que si usted tiene el problema con esta frase lo siento así de claro y algunos dirán es que la teología desde siempre ha excomulgado a los panteístas lo siento por la tierra los que no han experimentado a Dios tienen problemas con el panteísmo los que le han experimentado con el panteísmo saben perfectamente que Dios es el ser de todo lo dijo Cristo que era un panteísta o lo dijo San Francisco que la flor es hermana y el lobo es hermana y la muerte es hermana es lo mismo bueno pues estamos en un mundo en año 2000 que ciertamente será panteísta pero en el sentido verdadero de la muerte Dios es el único ser de todas las cosas y por tanto respetar este ser quererlo y sentirse dentro es sencillamente creer sentirse fuera es no creer posiblemente el ateísmo de hoy es un ateísmo de personalización y de desvinculación de la totalidad volver a la totalidad de la que formamos parte hará que descubramos un cuerpo total universal holístico y cósmico que en el fondo está más que sostenido y alimentado por una inmensa presencia que desconociéndola llamamos Dios así que es posible que estemos a las puertas de una nueva forma religiosa no, no hablo con la tristeza no, no, no una nueva forma de descubrir y sentir la realidad que palpita el universo y que es la divina síntodo así que estamos ante la física moderna y el misticismo bueno esto podría ser hecho tarde espero que os valga lo que hace falta es que logremos la masa clínica como ustedes han visto antes y que diáloguemos sobre algunos de estos puntos ¿cómo llegó la construcción de la teoría de la masa clínica? el más que el experimento de los 100 monos ¿eso tiene que ser real o sí? no, no los físicos lo acertan todos son todos subatómicos creo que los físicos están hablando constantemente de los átomos sucede cuando un grupo logra la masa clínica toda toda la masa porque lo que le estudio funciona igual ¿y no se valerá dependiendo de los números a los otros? naturalmente está claro para dos la masa clínica es 0,24 y para 5.000 millones si no se lo que será claro y además para cada situación según sea fácil o difícil el experimento la realidad que se quiere encontrar ejemplo que todos pensemos holísticamente como acabo de decir posiblemente está tan verde la humanidad en este tema que la masa clínica debe ser muy alta para lograrlo seguramente es que usted dijo antes el ejemplo de los 100 monos que yo escuché en una charla también de un grupo que hace más que mil años donde nosotros teníamos un medio de conversación se ha visto que en diferentes sitios en el mundo se ha visto una forma igual de construir casas para vivir o por ejemplo canciones para niños o cualquier cosa después de muchísimas años se ha descubierto que al mismo momento ha pasado esto en diferentes sitios en el mundo también digamos es verdad que ha sucedido uno de los temas más conocidos lo que pasa que no es seguro que no haya influencia es el caso de las pirámides de los mexicanos y de las de los egipcios son mucho más nuevos pero no hay comunicación que sepamos entre los demás es que no ha visto todo el mundo el experimento de todo el mundo hombre es un caso lo comprendemos exactamente logró una masa crítica de nacionalsocialismo nazi suficiente para que toda Alemania vibraba si, si no eran todos los alemanes no la toda masa crítica y Alemania fue nazi es un caso de masa crítica un momento con el nazi es que siempre abren con el mundo yo he vivido el tiempo en el nazi pero muchísima gente no querían saber nada de esto y quiere expresar pequeño lo que me gana siempre y solamente somos pocos y los otros que los manejan son la fuerza y los otros no podemos hacer nada aparte que queríamos hacer porque yo pienso que quiero hacer por fuerte ganas con esta suma que os he dicho hay tantos que tiene gente que nos maneja y no podemos hacer nada porque éramos contra Isla y no podíamos hacer nada estábamos la lista negra no podíamos hacer nada no es el resto hoy pero es el resto y además el austriaco y el resto bueno pero es sencillo yo digo en Hénagal en Hénagal si mirad este pequeñito un traje un injadeo que han hecho pero quiere decir no es eso solo es en todo la masa nosotros estamos obligados a ir detrás del primero de los días o el jefe o lo que se usted o si dice pero es que yo o muchos queremos hacer diferente pero no podemos entonces solamente nos tenemos que dejar vía ¿cómo podemos hacer? cambiar lo que se dice sería muy bonito pero no llegaremos porque no los dejan es que lo de la masa crítica es lo que usted está diciendo no va en contra de la masa crítica pero no podemos decir nada de la masa que sí los que suben debajo si logran la masa crítica suficiente tiran abajo el régimen ¿cómo pasó? ¿cómo pasó? los movimientos que están ahora por ejemplo alemán en la calle contra el nuevo neo-nazi es increíble que las funciones de personas que están condenadas en la calle contra este que no dijo que quiere levantarse es que la masa crítica es un movimiento de responsabilidad es decir lo que permitió que Hitler llegara arriba a hacer una masa crítica los que los demás con una masa crítica pues aguantaron pero cuando estos los no hitlerianos lograron la masa crítica tiran abajo el régimen es que todo funciona así depende la larga y una opresión entiende pero tienen armas tienen tres cosas pero no pueden llegar al no porque no llegan aparte los almas en elitario te ponen todo en contra ti en España misma como verdad es cierto es que usted dice no llegan no es que llegaron ¿cómo que no? o existe Hitler quien lo mató ¿cómo que no llegaron? cuando la masa crítica se aniquilar en ellos mismos en contra de todo ellos que no ponían los armas y no eran más fuertes los aniquilaron los otros los aniquilaron los mismos el tema de masa de más efectivamente claro si querían más fuerza las armas américa la fuerza los aliados estamos otra vez con esto la masa otra que es fuerte más